Igual, igual unos para probarlos. Gracias. Regresamos enseguida. Esta calle la hicimos nosotros también. ¿Cuál? Las calles que nosotros estamos haciendo se reconocen porque estamos dejando lámparas de luz solar, luz LED. ¿De LED? De LED, sí, pero solar. ¿Son más económicas? La lámpara es mucho más cara, pero este... ¿Entesivo de luz? Rinde mucho más. La gente, aunque no hubiera luz en mapas de pez, pues tiene, está iluminada. Sí. No. ¿Y más o menos tiene, o sea, un aproximado de cuántos habitantes tiene...? Ya rebasamos los 50.000. Ok. Ya rebasamos los 50.000. Ok. Aunque, como el último censo no fue hace tres años. Ok. Se decía que estábamos en 50.000. Pues ya son bastantes, presidente. Sí, ya. Son bastantes. Sí, por eso la fuerza pública, pues es poca, pues, para... ¿Cómo está el tema de las patrullas, presidente? Pues recibimos ni una sola patrulla funcionando. ¿Ni una sola? Ni una sola no había. Ese día tuvimos que hacer algunas cositas ahí para que funcionara por lo menos la primera. Y así fuimos. Hoy también nos dieron una, se nos sancionó al gobernador. Así que tenemos cuatro patrullas. ¿Para usted, para qué sirve el poder? Para ayudar. Para ayudar. 100%. Yo tengo más que bien puesto eso en mi mente. Desde un principio quise ser presidente para poder seguir ayudando, pero esta vez ya no de mi bolsillo. Porque, pues, hay que ser honestos. Muchos años llevó de su bolsillo. Muchísimos años. Y lo voy a seguir haciendo aún después del presidente. Yo estoy consciente de ello. Vamos a seguir trabajando. Y eso es lo que quiero inculcarle a mis hijos. Y mira que lo estoy haciendo muy bien porque, bendito Dios, veo la reacción de ellos y la forma que ellos se están dirigiendo. Y me gusta mucho que como jóvenes compartan también. Es muy agradable eso. Y al corazón lo llena. ¿Les gustaría que sus hijos fueran políticos? Pues, si ellos lo deciden, adelante. No tengo ningún detalle. Sí, claro. Pero lo que más me gustaría que fueran felices. En cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pero que sean felices. Aquí es la chicha. Mira, esto ahorita te vas a deleitar una buena, rica chicha. En lo que llegan los eventos ya formalmente. Porque vamos con anticipación de 15 minutos. Claro, claro. Adelante. Está sirviendo la chicha. Vamos a probarlo. Esta es combinada. Muy amable, gracias. Es oriundo de aquí, ¿verdad? Yo, sí, siempre. No, no, no. Ah, no. ¿De aquí de la zona? Sí, sí, de la zona, sí, claro. ¿Cómo se prepara la...? Allá atrás hay un artefacto que llaman trapiche. ¿Cómo? Trapiche. Trapiche. Y se le dan vuelta ahí con un caballo y van moliéndola. A inaugurar un paso de la vía del ferrocarril. Muchas gracias. Gracias. Gracias.